La hemos visto en cámaras, como que hace brujería, no sé, santería más bien. Se destapan más las mentiras que engloban ahora a este dúo dinámico de la Hoffman y Paulina Garriga. Con el tiempo fue que empezaron a salir cosas extrañas que a mí me llamaban mucho la atención. Un problema esa señora y sí la responsabilizó a ella más que los otros dos, a Paulina. Me llamaban mucho la atención como el que Héctor insistiera mucho en dormirse con Alexa. Que la congruencia de la entrevistada no existe, es una persona absolutamente incongruente. Insistiera, más bien Héctor armaba todo de tal forma que la niña terminara queriendo dormir con el papá. Dime si parece que está hablando de una situación difícil, porque justamente aquí dice que la niña terminaba aterrorizada. ¿Pero por qué le brillan los ojos? No entiendo, me parece macabro, macabro. ¿Qué tanto se ha metido Paulina Garriga, en el caso de Héctor Parra? ¿Qué dijo Daniela que la pone al descubierto con sus intenciones? ¿Qué está tramando Ginny Hoffman, tratando de convencer a todos de su supuesta verdad? Hay muchas incongruencias alrededor de todo esto, y se siguen destapando más locuras y cochinadas del par de brujas que tanto daño han causado a Héctor y Daniela Parra, después de que Daniela, diera una entrevista. Resulta ser, que acusa, a Paulina Garriga, de practicar santería, y de que le ha ido a aventar animales sin vida, al frente de su casa. Miren amigos, yo a esta mujer no le creo nada, y es que, incluso, lo ha analizado Marifer Centeno, que sabemos que ella es experta en analizar todo el tema del lenguaje corporal, pero la verdad, es que no se necesita ser tampoco un experto, para darnos cuenta de la intención con la que ella, está haciendo las cosas. La pregunta es, ¿por qué hacen las cosas de esta manera? Señores, es que las dos salieron corriendo. Una, a la revista. Y la otra, a la radio, a dar su testimonio. Cuando deberían de haber corrido, a la fiscalía y con las autoridades. Estas señoras, lo están haciendo por fama y popularidad, porque están buscando trabajo, y ganar dinero. Pero, la fama que se están forjando, no es nada buena, así que, no les va a funcionar, como ellas quieren. Garriga, va primero a una estación de radio a hablar, de lo que ella veía, cuando era pareja de Héctor Parra, y de como la niña le pedía permiso para dormir con él. Pero en sus declaraciones, se contradice, porque aquí se está hablando de una petición de su hija para dormir con su papá. Nunca dijo, es que él la obligaba a dormir con él. Y eso no es todo, resulta, que hay algunos comentarios, de la supuesta mamá de Paulina Garriga en diferentes videos. Primero era Paulina, la que se ponía a comentar todos los videos, donde se hablara mal de Héctor Parra. Y decía que estaba ajena al caso, pero era la primera que lanzaba tierra. Después, en estos mismos videos, empiezan a salir comentarios de su supuesta mamá, poniendo el currículum de Paulina Garriga en los comentarios. O sea, la señora está buscando que le den trabajo, porque se pone a comentar el currículum artístico de la hija, y lo cierto, es que nadie la conocía, hasta ahorita. Han dejado muchos mensajes a personas del medio, como para que las entrevisten. Y ahora les voy a decir, que no les extrañe que esta señora, sea la que está creando este perfil falso, y se pone ella sola a escribir su currículum, y a decir que es su mamá. Y ahora, la otra que también se puso a defender a su criatura, fue Ginny Hoffman. Amigos, esta señora, se puso a mandarle mensajes a Marifer Centeno, para irle a rogar, que le dé una cita a su hija Alexa, después de que tanto le tiró mala onda. Y bueno, este es el mensaje que le pone. Hola Marifer, soy Ginny Hoffman, por supuesto que no me caes mal, entiendo perfecto tu postura, porque solo conoces una parte de la historia. Ojalá, se dé la oportunidad, de que algún día conozcas a Alexa. Y sé que conociéndola tal y como es, con todo lo que vivió, la vas a amar. Te mando un abrazo. Ahora sí quiere convencer a todos de que su hija es la buena, cuando primero le tiró a todo mundo, porque ahora sí está viendo, que no está pudiendo con todo, entonces, va persona por persona, a ver si convence. Como que va a estar muy difícil que convenza a todo el mundo, porque ya tenemos una postura, y tan fácil, no le vamos a creer. Para mí, estas son más pruebas que se suman a las verdaderas intenciones de este par de señoras. Nos preguntan mucho que por qué no hemos salido a hablar, que por qué estamos calladas. No es que estemos calladas. Están asegurando que ella, junto con Alexa, miren que van a soltar toda la sopa. Y por supuesto que vamos a salir a hablar. No, no estamos calladas. Vamos a salir a hablar. A todo punto por punto, tanto Alexa como tú lo van a contestar. Vamos a hablar, porque yo creo que es momento de defenderse. Hemos aguantado tres años. Lo primero que fue, fue dar una entrevista a una revista antes que a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El día que escuchen hablar a Alexa, se van a ir para atrás, porque van a conocer a una persona totalmente distinta de la que han hablado. ¿Por qué esperar tanto tiempo para querer aclarar las cosas? ¿Qué mala jugada se traen entre manos Ginny y Alexa? Abren la caja de Pandora, y ellas juran que dicen la verdad, pero lo cierto, es que nadie les cree. Y ya salió a dar otras declaraciones. La misma Ginny Hoffman, está asegurando, que ella junto con Alexa van a soltar toda la sopa, que van a decir todo, y que todo lo van a aclarar, que todas las preguntas que le quieran hacer, las van a responder, según ella, porque están hartas de difamación, ya derramaron el vaso por completo de tanta difamación. Gustavo Adolfo Infante al fin obtuvo lo que buscaba, una exclusiva con Ginny Hoffman, quien en los últimos años ha sido blanco de críticas por dar a conocer en una revista el agravio físico y psicológico, que padeció su hija Alexa, supuestamente a manos de su padre. La pregunta del millón es, ¿por qué recurrieron primero a una revista y le vendieron la exclusiva diciendo todo en contra de Héctor Parra, en vez de ir directamente con las autoridades? Pues, hasta esa pregunta del millón la van a contestar. Si ya estás harta de tanta difamación, ¿qué te están haciendo en estos últimos tres años? Pues ¿por qué esperaste tres años para querer aclarar las cosas? Desde la primera vez debiste salir, y supuestamente, aclarar las cosas. Tú misma, dejaste que esa bola de nieve creciera, o sea, en el caso que tuvieras toda la razón y que efectivamente todo esto pasó, y Héctor sea el más ruin ser humano que ha existido en el mundo. Tú dejaste que creciera esa bola de nieve, porque el que calla, otorga. Porque no queriendo responder las cosas, y no dar las declaraciones en su momento, hace que todo esto se preste a malas interpretaciones. Probablemente, sea una estrategia legal que te están diciendo tus abogados. Pues resulta ser que esto se lo comenta a Gustavo Adolfo Infante, ¿y qué creen? Vamos escuchando, dice, Nos preguntan mucho que por qué no hemos salido a hablar, que porque estamos calladas, y no es que estemos calladas, nosotras estamos trabajando acá atrás, y estamos trabajando duro, y por supuesto que vamos a salir a hablar. Queríamos esperar todo esto.